Es el maravilloso requinto que te brinda su dulce melodía Siempre con el mar Murillo Y aquí está la voz, el servidimiento de una mujer musqueña Roxanina Giauli, dulce encanto del corazón Lo que me hiciste es no te perdonar Mis buenos años no fregaste tú Hoy te arrepientes si me pides perdón Guárdate tus mentiras, ya no te quiero más Hoy te arrepientes si me pides perdón Guárdate tus mentiras, ya no te quiero más Mentira, mentira tu amor es una mentira Mentira, mentira tu amor es una mentira Por tu amor ya no me llames, por tu amor ya no me gustes Mentira, mentira tu amor es una mentira Todas tus promesas fueron mentira Mentiroso, pero algún día has de pagar Todas tus mentira, mentira tu amor es una mentira No te arrepientes si me pides perdón No te arrepientes si me pides perdón Guárdate tus mentira Guárdate tus mentiras, ya no te quiero más Guárdate tus mentiras, ya no te quiero más Hoy te arrepientes si me pides perdón Guárdate tus mentiras, ya no te quiero más Mentira, mentira tu amor es una mentira 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 Y tú lo sabes, falso amor Solo sé que te quedarás Con las ganas de amarme Todo fin tiene un motivo Y tú lo sabes, falso amor Solo sé que te quedarás Con las ganas de amarme Y para seguir bailando Con mis amigos de siempre Elé Ramos y Vilma Flores Eijos Jordi y Yadiel Por Coloice Y nos vamos recorriendo Chocanta, Yoque, Lujo Y Chocanta, Yunga, Yalaua Vamos y Santola, Cubinas Y mis amigos de toda la vida Marcelino Mamá, mi esposa Niceta Cabana e Icas Dicen que Anabel Siempre con Confecciones Virgen de Chapi Arriba la provincia Sánchez Cerro Y nos vamos que va Siempre bailando Siempre gozando Con Rosalita y Gauli Con las manos arriba Ven, ven, con las manos arriba Sí, sí, las manos arriba Ey, ey Rosalita y Gauli La comesta Una lección La改ó Laocr Emp spare